Amigos, amigos, amiguis, amigues, amigues, todos sean ustedes bienvenidos aquí a Sin Tonsura dentro de la plataforma Sin Censura, un gran abrazo a todos, ya hay gente que ya están peleando en los comentarios, muy amables, les agradezco su presencia, su compañía y todos los demás, ya saben que pueden mandar sus mensajes, pueden mandar sus likes, pueden mandar besos y regalos, lo que ustedes manden y quieran, sobre todo en este momento que ando de rosa, porque la verdad me daba ya miedo usar ese color, me daba temor porque andabas de rosa y decían, ah, este apoya al INE, no, no, espérame, no, este quiere ser como Lorenzo Córdoba, no, 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 o este apoya a la maestra Gordillo, gran demócrata, no, perdón, no, o peor aún, este quiere algo con madrazo, no, 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 entonces la verdad sí me daba penita ponerme este color, que la verdad a mí me gusta mucho, pero me lo tenían secuestrado, esos que decían que el INE no se toca, el Claudio 3X González, esa banda, la verdad, a mí eso sí me generaba escozor, es como si ahorita alguien de, o yo me pusiera un huipil, pues no, 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 estaría, estaría mal, estaría muy mal esa cosa, te confunden, te, te creen que eres, que eres de otra onda, que vendes gelatinas y que te va a ser millonario, no, creen que tienes algún, este, algún negocio turbio, y cuando, cuando fuiste, este, alcalde, y así, no, prefiero que no, no, que hay gente que se come platillos muy raros, con huipil, con el huipil puesto, sí, una cosa muy rara, yo pensé que era la verdad una película de albures y demás con este, con la corcholata, pero no, sí, sí se parece, sí se parece, entonces, qué bueno que ya podemos usar de nuevo este color rosa, un pigmento que nos habían robado, gracias a Barbie, ni más ni menos, gracias a Barbie, y miren qué bien que, qué bien me veo, así ya como un Ken, ya un poco ya, ya que peina caras, pero bueno, sí, en el, en la onda, en la onda de Barbie, porque pues yo sí le agradezco infinitamente, mirá, anda, está encerrado en la caja, como muñecón, sí, porque, pues nos tenía secuestrado, y gracias a Barbie, a la película, ese gran ejercicio, ejercicio, miren nada más, qué maravilla, que los, los labios están un poquito pasados de lanza, no los uso tan, tan fuertes, pero, pero bueno, el asunto es que te, ya la oportunidad de recuperar ese color, gracias a la película, ya mucha gente trae ese color de nuevo, pero sin ese, sin ese maldito San Benito de, ay, estamos defendiendo al INE, no, gracias, gracias, gracias Barbie, te lo agradezco infinitamente, seré un Ken de tu cofradía, además es una película interesante, es una película absolutamente anti, anti panista, profundamente, porque sí, es un rollo, claro, es una, es un gran espectáculo, es un, es un buen aparato para vender Barbies, pero también, pues ahí, pues ahí, pues ahí, se establece un, un criterio, eh, feminista, en muchos sentidos, incluso, se recupera el papel de, de Ken, porque el pobre Ken, pues era un accesorio, era un accesorio, nada más ahí, para, para que acompañara a Barbie en sus aventuras, y, mientras tanto, eh, Barbie tenía, pues Barbie, Barbie de todo tipo de oficios, ¿no? Era lo mismo carpintera, que era, eh, bailarina, que era doctora, que era premio Nobel, presidenta, todo lo demás, y, y Ken, y Ken, solo era Ken, y en esta película, me lo reivindican, entonces, eso, no está mal, es una cosa, más o menos, de chic to chic, teta, teta, entonces, muchas gracias Barbie, por recuperarnos, este, este color, pero bueno, ya pasando la onda, a la onda polaca, a la onda política, pues tenemos, ni más ni menos, otro escándalo, la más, de Lady X. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ya llegó, pues sí, exclusivo, otro escándalo de Xochitl Galvez, plaza comercial en Las Lomas, construyó pisos de más, pero contrató a su empresa, Omay, cuando era titular de la alcaldía, de allá, pues, de la zona, de la zona, de la zona, de la zona, de la zona chida, ahí de Las Lomas, ¿no? Entonces, este personaje que decía, no, yo no he hecho nunca nada malo, pues sí, lo que le han dicho, que utiliza, los, ha utilizado su influencia política, sus relaciones con otros políticos, pues, por supuesto, panistas, ella que decía, ay, yo nunca haría un cártel inmobiliario, bueno, pues ya tenía el suyo suyito, en compañía de su familia, que así se hacen las cosas, ¿no? Con ayuda de la familia, para construir un, pues, un verdadero diálogo, una cosa con cariño, la familia reunida, para atracar el despoblado, y, pues, es muy bonito, porque además construye pisos de más, y además, por supuesto, ella le da mantenimiento a los elevadores, a todo lo que haya ahí, guau, pues, es un negocio completo, no, 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 pero aún así, dejan más, las gelatinas, por supuesto, ni más ni menos, es una señora proba, absolutamente proba, así que, qué maravilla, que además ya nos dice, como viene la siguiente información, que ella no se baja de la contienda.